Caracol Podcast presenta oír a este cantante señor muchas gracias más de un taxista que anda por ahí dice no, pero estos tipos que les pasa hombre no me encanta cuando traes estas cantantes pero este es italiano, me dijiste si, cuando eso, esto que pasa mira esto que pasa nos pasaba en Caracol siempre decíamos si esto ocurre en la primera cadena radial colombiana, que pasará en la tercera bueno, Martín Hernán, me imagino que también te gusta Charles Aznaúr, no? si, buenísimo bueno, tranquilízate y dame el numeral el numeral por más cantantes con acento, por favor bueno hola, que tal amigos? Martín numeral Peláez señor no, déjame, yo agradezco a Hernández desde Cucuta Carrasquilla eh, usted daño de esto porque no renuncia el programa se lo daño lo tira usted Carrasquilla viste la foto? no oye en la portada del espectador esa sonrisa maquiavélica de Carrasquilla ay, Dios mío ese hombre nos va a enyardar como dicen en Barranquilla ¿viste? bueno esos caninos esos caninos los afiló con cegueta ¿oyó? estos días afiladitos quedaron ay, papá cuando le diga Simba ¿oyó? bueno numeral numeral Peláez de Francisco en la W numeral Peláez de Francisco en la W y la pregunta es muy sencilla después de siete fechas ¿cuál es el director técnico revelación? han salido tantos hoy también pagó el pato Oscar Upegui Martín pero esos dirigentes del Bucaramanga decime el equipo el equipo no está en el quinto lugar de la tabla ¿y por qué lo sacan? sí no es una locura un muchacho mira ese muchacho jugó la verdad no entiendo no Martín y además un jugador que en su momento y como técnico comprometido con el Bucaramanga recuerden que él jugó 179 partidos oficiales con Bucaramanga fue jugador también de Santa Fe de Junior de Pasto y estaba al frente del equipo por resultados no me vengan a decir los dirigentes del Bucaramanga que había que sacar a Upegui buena campaña siete partidos jugando cuatro ganados siete partidos jugó cuatro ganados uno empatado dos perdidos trece a favor goles diez en contra trece puntos buena campaña Upegui que era antes el manager bueno se volvió el técnico en propiedad y por la partida de Suárez pues hacia Centroamérica es probable que muchos de los técnicos sean culpables de esto que se está viviendo pero les quiero utilizar una palabra popular un poquito fuerte se están perrateando la profesión de director técnico de fútbol en Colombia se la están tirando estos directivos que en su vida se han puesto unos guayos ¿oíste? bueno sí señor como no amigos Héctor Bellerín cerca al Betis Héctor Bellerín cerca al Betis bueno Sergio Oliveira se queda en el Porto amigos volante de marca atención señor tengo de Sergio Oliveira era mira era era uno de los tres jugadores del Porto que estaban por salir o Luis Díaz o Corona el mexicano Oliveira se queda entonces si Oliveira se queda Corona no se sabe todavía Jetson Fernández se queda en el Benfica Barcelona progresando amigos en las negociaciones para firmar al centro delantero neerlandés Luke de Jong que juega en el Sevilla están avanzadas las conversaciones amigos y un momento un momento Jules Koundé el central que quiere el Chelsea resulta que el Sevilla se para firme amigos bueno no lo quiere dejar salir por toda la plata del mundo lo del Tagliafico al West Ham se cae lo del Tagliafico al West Ham se cae lateral izquierdo lateral izquierdo estaría que estuvieras transmitiendo unas elecciones se cayó tal candidato súbelo te voy a decir son las que son las dos ocho son las nueve y ocho en Europa quedan dos horas mal contadas para el cierre acaban de confirmar el paso de Camavinga del Rennes de Francia al Real Madrid por 31 paquetes Martín eso es espectacularmente cierto lo que acabas de aseverar lo de Mbappé Mbappé se va quedando se acercó la oferta a 200 millones de euros el Real Madrid le puso ese billete sobre la mesa pero le han dicho los directivos del PSG que no les interesa amigos atención atención pueden regresar no no este pará ganando ciclismo atención faltan no esperaste se acerca el regreso de Griezmann se acerca el regreso de Griezmann al Atlético de Madrid esto es en serio amigos esto es en serio amigos por eso no tranquilizar atención Saúl Saúl Valchelcy Saúl Valchelcy a préstamos 5 millones de euros con una opción de compra de 40 millones de euros amigos parece que Atlético de Madrid Martín esto parece el chiringuito no no me atropeyes tengo preguntas y vas moderando y madurando noticias desde Europa eso es el tiempo real lo que está pasando es ese montón en el mercado ojo pues ya cuando le digas Inva bueno Douglas Balvin tiene un récord Ospina David Ospina por ser el suplente de equipo con más titularidad en una selección nacional nos recuerda que él fue Ospina titular en Niza no lo fue en el Arsenal y en el Nápoles hasta ahora es un favor que alterna él menciona José Fernando Castañeda puede ser no sé pero lo de Ospina es así porque Martín Camilo Vargas si es titular en el Atlas desde que llegó ¿no es cierto? Camilo Vargas por supuesto Ospina puede ser ¿no? porque a ver Calero Córdoba Mondragón y Guita fueron siempre titulares titulares en equipo y Guita a donde fue o sea pueblo cuando Sape fue arquero de la selección colombia fue titular en el Cali luego cuando él va a la América ya no va tanto a selección y es el suplente de Falcioni el Caimán Sánchez Hernán fue siempre titular a donde fue sí es cierto es más cuando mira Martín cuando el Sánchez llegó al San Lorenzo Almagro por allá en el 48 el titular era Mierco Blasina y el Caimán lo desbancó el Caimán tapó oficialmente 18 partidos en San Lorenzo Almagro bueno Martín pero es cierto Ospina a pesar de alternar titular suplencia y tal es el arquero que más partidos tiene en selección colombia fíjate tú y ahorita resulta que es el suplente de Meret un arquero italiano en Napoli vamos a ver a Ospina cómo termina de ir con Spalletti Martín te traicionó la memoria de la salsa cuando dijiste fíjate tú fíjate tú bueno mira este señor Oliver Becerra tiene razón él dice mire en el partido Pereira Millonarios el aforo pues la presencia de público fue relativamente baja y dicen que una de las razones era para conservar el distanciamiento social y tal pero dice las imágenes de televisión mostraron cómo toda la gente se aglomeraba en la tribuna oriental y lateral norte del estadio hombre en esos casos no es mejor habilitar todo el estadio y que la gente pues en la medida que haya público puede tener más distancia o menos distancia ¿no es cierto? pero le están poniendo mucha tinta sí señor se amontonaron mucho los apiñaron se condensaron entonces casi que los maceraron hacia un rincón amigos entonces por favor toca sentido común ¿no? hola eso es espectacularmente cierto lo que tú acabas de hacer de manera tan tajante ¿no? es cierto Hernán manteniendo la certidumbre más impasible tratando de ser impertérrito no es fácil no es fácil amigos y manteniéndome imperturbable voy a estar dando las noticias refrescantes de lo que está sucediendo Nelson Royale es nuevo jugador del Tottenham el lateral derecho sale del Barcelona 25 millones de euros amigos manteniéndome un poco más relajado bueno Nuno Méndez lateral izquierdo va al Paris Saint Germain se lo arrebató el Manchester City se lo arrebató amigos Nuno Méndez lateral izquierdo del Sporting de Lisboa sí señor va a préstamo por 7 millones de euros 5 años de contrato opción de compra 40 millones de euros el Paris Saint Germain continuamos a el doctor Peláez ¿yo estoy al aire? sí esta pregunta es buena de Felipe Soler unas noticias ¿por qué? sí vos sí estás al aire y yo también no no mira ¿por qué Maradona? mira no Maradona qué horror ¿por qué Maradona no jugó en el 5 a 0? ¿por qué? ay me encanta tu pregunta oye bueno a ver él en esa época del 93 Maradona estaba como entre el Sevilla y Newells sí entonces Basile no lo convoca él no estaba bien no estaba en forma en ese momento estaba por llegar a Newells acaba de salir del Sevilla pero todavía no tenía equipo no había firmado a los pocos días de aquel partido firmó para Newells llegó Armando Maradona no estaba no estaba al 100% por eso está bien pero sí pero sí estuvo en el estadio yo lo recuerdo porque las cámaras lo mostraron aplaudiendo en un momento del partido antes había dicho que la historia argentina estaba arriba la de Colombia abajo después pues hubo burlas hubo mofas pero bueno yo un campeón del mundo dos veces por allá me estoy oyendo no no sí está bien aquí un señor elegante Jorge Herrera me dice en Colombia no deberán hablar de técnico revelación sino de técnico relevado pues sí porque con la sacada de Uribe hombre injusto me parece ¿ah? hola Martín no sí la sacada de Upegui no hombre mira si es cierto como que peleó con un dirigente no sé peleó allá ¿me entiendes? Martín una locura esto sí será verdad que Falcao García puede ser jugador del Rayo Vallecano no me suena eso me comentan desde la Paila Valle desde Zarzal todas mis fuentes están pendientes amigos expectantes me dicen que está cerca el Rayo Vallecano tienes razón Hernán estás bien dateado bueno no te agradezco Hernán bueno lo de James al Milan que había sonado en las primeras horas eso está bastante caído amigos el Milan acaba de firmar al brasilero media punta Junior Mesías jugador que estaba en el Crotone es zurdo ¿no? ¿no es zurdo? un zurdo de 30 años que ha hecho casi toda su carrera en el ascenso italiano bueno yo no sé por qué he estado hablando así todo el tiempo si te estás no tiene ningún no tiene ningún sentido busca por un call center mira poneme cuidado Nacional que sobreactuación que sobreactuación tan cansona ¿sabes quién anda muy bien? hay que reconocerlo hombre Hernán Barrera anda muy bien te cuento ha recuperado el nivel yo creo que es el mejor momento desde que está en Nacional de Hernán Barrera ayer pues hombre estuvo en la victoria de Nacional 1 a 0 sobre Águilas partido bravo y Bucaramanga perdió con Alianza dos goles por uno con eso se cerraron los de la séptima fecha del campeonato pero vuelvo y digo no estoy diciendo que lo llamen pero Harlan en Nacional hoy es figura así de sencillo si un zurdo distribuye también tiene la capacidad de pues simplemente de desequilibrar él cuando no encuentra quien entregar buen técnico restrepo ¿no? estamos dando 7 partidos lleva jugados Nacional 6 ganados 1 empatado una locura 9 en diferencia de gol menos 2 o sea mira que le han hecho ha anotado 11 y le han anotado 2 nada 9 positivo exacto muy bueno muy bueno y el bigado está de segundas y millonarios de terceras y el granza petrolera de cuartas pone a esos de zarzal a averiguar de Daniel Muñoz que a última hora hoy empezó a sonar para un equipo sonar para un equipo italiano Daniel Muñoz procedan muchachos procedan muchachos en zarzal tramiten todas sus comunicaciones tramiten conduzcan conduzcan hacia un buen lugar hacia un buen puerto todas las noticias de las cuales estamos muy pendientes ustedes están conectados con nuestros agentes en Europa amigos atención atención gracias por la sorte que está dando mira fíjate que esos jugadores si son son rosqueros ayer San Lorenzo de Almagro que sacó a los dos paraguayos a los hermanitos Romero que parece son inmanejables buenos jugadores pero complicados ah si Daniel Muñoz cerca Daniel Muñoz cerca la Fiorentina informa Alejandro Munevar Daniel Muñoz hay negociaciones del Genk con la Fiorentina mientras ya sabemos que nuestro lateral derecho Santiago Arias es jugador del Granada porque Fultier se fue al Valencia perdóname que te interrumpa Hernán cada vez pero hay noticias bastante importantes continuemos está cerca al tractomulero que está en Cajamarca está cerca de la línea tranquilo aquí está igual está cerca bueno es que el día de hoy no sabes cómo es esto no Hernán si la sierra de fichas es para volverse loco bueno no pues si quieres seguimos hasta las 5 San Lorenzo le empujó 3-0 a Patronato no jugaron ya los Romero y apenas terminó el partido otro jugador paraguayo Ortigosa dijo esto demuestra que aquí no hay figuras aquí hay que jugar todo tenemos que jugar y meter Cristian Zapata marcó por ejemplo su primer gol con San Lorenzo 3-0 si muy bien entonces San Lorenzo 3-0 Pablo Montero se salvó el técnico que estaba digamos que estaba en capilla y Ortigosa dijo acá no hay estrellas esto es un grupo cerrado es un grupo apiñado apretado vamos a sacar esto adelante los Romero a buen entendedor entendieron el mensaje sin ellos San Lorenzo jugó bien bueno hola bueno Tomiyasu es nuevo jugador del Arsenal ¿quién ve? Tomiyasu lateral derecho del Boloña japonés es nuevo jugador del Arsenal bueno hola 20 palos salvaje bueno buen gol el de Carrascal uy le pegó esa pelota arriba el de Carrasquilla Carrascal hombre no me amargaste ya me amargaste con esas déjame Carrascal después salió pero lo felicitó Gallardo y le pegó tan sabroso un pase hacia atrás de Casco si tenga en un rincón bueno si muy bueno Casco se fue como serpenteando se fue eludiendo esquivando digamos todo tipo de promontorios de obstáculos tira el centro atrás viene arremete Carrascal derechazo arriba al ángulo superior izquierdo muy buen partido Carrascal mejoró pues pero bueno tendrá que mejorar más porque los partidos bravos es los que necesita yo te estaba preguntando por Muñoz me dijiste que estaba cerca y Bociferus me dice no ya alguien desmintió lo de Muñoz que él se queda bueno atención atención espérate porque yo tenía lo de la Fiorentina que estaba cerca bueno mientras lo verificas a ver a ver amigos a ver a ver no usted no me deja avanzar yo que hago pues parece que se está cayendo tengo no pero tengo dos de colombianos Santiago Arias pues sí ya sabíamos confirmado en el Granada es el grupo de tres colombianos en el Granada Suárez Carlos Baca y Santiago Arias y Iván Arboleda arquero colombiano ya creo que está en el Rayo Vallecano el Rayo Vallecano muy bien Iván Arboleda llegó ¿sabes con quién va a pelear el puesto Hernán? con el hijo de Zidane o sea el hijo mira que el hijo de Zidane está ahí y el titular es uno que llama Dimitrescu es un normacedonio que es el el arquero de ellos del Rayo vamos a ver a Iván Arboleda como le va 25 años tiene Lucas Zidane no la ha visto el tubérculo de Zidane muy bien bueno mira ah mira el equipo del Chapulín de Cardetti ese de Bogotá ganó 2-0 a Valledupar y es líder de la primera B ay Hernán si mira le ganó al Valledupar 2-0 allá en Valledupar 2 goles de un argentino que es de apellido Nash entonces yo dije hijo de madre ¿de dónde salió Nash? dije yo esta mañana si te preguntaste Juan Manuel Nash delantero de 25 años los que si pude ubicar porque a Nash no lo tengo era como el fútbol amateur allá Pedraza que es un es un delantero que tienen ahí los de Bogotá ese si jugó en Quilmes pero es argentino y Casado si un argentino Pedraza y tiene otro argentino de apellido Casado que es un volante de marca ese empezó su carrera en Colón y luego fue aquí por de Ascenso muy bien Congo y muy bien hurtado ponerme cuidado a mí me pasó una con apellido Pedraza el América trajo un jugo ahora hace años me acuerdo el decían el muerto Pedraza el bigote y una vez que fue a Buenos Aires ya se había ido le dije oígame volante ¿qué hay de la vida del muerto Pedraza? miren no pues se murió ¿cómo así? no jodas que noticia más terrible Hernán oye bueno Pedraza Pedraza tenía un bigotón ¿no? le vale le vale no Martín sí o no Hernán sí como mariachi estamos hablando de jugadores de técnicas es una locura el bigote bueno ve el bigote no el bigotón Pedraza sí era el bigotón Pedraza le dieron le dieron 88 minutos ayer en el partido que Flu le ganó a Bahía al colombiano John Arias estuvo ahí ganó Fluminense y bueno el hombre estuvo por el extremo izquierdo y le fue bien reparece o sea que me alegra por él sí Hernán espérate estaba leyendo unas noticias porque Boateng el nuevo jugador del Lyon el central ese es bueno el que era el Bayern Múnich ¿me puedes repetir lo que me dijiste ahorita? que es que estaba yo pendiente acá de algo de lo de Boateng te pido un favor no lo que me acabas de decir si de Arias 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 ah John claro Hernán fue titular con Fluminense ¿no? oyentes ¿qué hago yo? una locura bueno una locura qué buena noticia qué buena noticia ¿sabes? no aquí están preocupados ¿qué te pasa? ¿qué tomaste? Anguisa Anguisa jugador camerunés que estaba en el Fulham es nuevo jugador del Napoli volante de marca amigos Martín habíamos dicho bueno ya todos los jugadores de la selección colombia están en Santa Cruz de la Sierra pero habíamos advertido que está suspendido también Estefan Medina para el partido frente a Bolivia ¿no? por tarjetas ¿cierto? eso es espectacularmente correcto Hernán tienes toda la razón Hernán entonces Román aparentemente gana terreno o Daniel Muñoz o Daniel Muñoz sí exactamente estaba buscando aquí aquí la fuente de ¿por qué ven? Fabrizio Romano y Fabrizio Romano no dice nada de Daniel Muñoz a la Fiorentina parece que eso sí está bastante caído amigos te dije te dije hombre mira tengo dos jugadores ausentes de la selección chilena son Brereton y Sierra Alta ni el Watford ni el Blackburn quisieron facilitar la salida de los dos jugadores chilenos pero Martín hay una situación que hoy se reveló por allá así como entre líneas resulta que los jugadores de Argentina que fueron los que viajaron de Inglaterra a Caracas ¿cierto? tienen la posibilidad de regresar Croacia no entiendo porque o entiendo que yendo a Croacia pues no tienen que pagar una cuarentena y en cuestión de horas Croacia les da digamos que una especie de certificado y podrían llegar a Inglaterra eso es lo que dicen no sé si será verdad pero vaya vaya interesante eliminan claro se quitan los 10 días de hotel de cuarentena pero como te digo eso es un cuento ahí medio raro no creo pero bueno hay que echarlo sí señor bueno Edison Cavani estuvo sonando para el Barcelona pero eso pues obviamente no se dio porque están cerca de de Young me llama la atención algo Hernán ¿qué? es una una contratación de Juventus ¿cuál? ha contratado sí ha contratado espérate que yo he tenido la noticia por acá bueno mientras tanto Cucurella nuevo jugador del Brighton el puntero izquierdo ya firmó contrato Cucurella jugador que estaba en el en el Getafe sí ya busco lo de Juventus ah ya ya la tengo firmó al delantero Mohamed y Hataren del PSV es un extremo espérate que me gusta hacer eco de los comentarios de los oyentes hombre aquí está el reino bravo me dice dale algo a Martín está como hiperventando Martín otro me dice a Firulete gracias me dice qué pena está pagando usted señor no el delantero neerlandés compañero de Muriel Sam Lammers el nuevo delantero del Eintracht de Frankfurt para pelear el puesto con Borré una locura amigos y te tengo otro dato Gorocito Néstor Gorocito es el nuevo técnico de Ignacia de Grima donde está el volante colombiano Mancilla para eso Mancilla y Carbonero hay Carbonero sí señor hola entre otras a Mancilla le ha ido bien Mancilla viene como titular desde los días de Maradona ¿te acordás? desde ahí sí señor ese jugador le fascinaba ¿sabes a quién? a Pusineri Pusineri le fascinaba él lo trató de llevar al Cali pero no pudo no pero te cuento de esos jugadores que uno dice ¿qué pasa con bueno ese Mancilla le rinde ¿oyó? ahí está hola ¿qué tal amigos? no aquí hay gente hay gente brava Hernán que porque que con mis monerías circenses no te estoy dejando hablar no verdad perdóname perdóname Hernán Díaz Morato gracias Jaime y pues no sé perdón bueno continuemos atención amigos Martín no no mira es que me dice me dice un señor Emer Cuadrado que Muñoz Daniel está también inhabilitado no a ver Daniel Muñoz que no yo tenía a Medina y el que dicen que va a ser el titular es Román en La Paz ya para el partido en Paraguay volvería volvería Muñoz y para el partido contra Chile bueno a ver el rock ¿qué es hoy? hola ¿qué tal? sí señor hoy rápidamente como hay tantas noticias vamos sin tantos prolegómenos ni ambajes ni insinuaciones amigos sin tantos circunloquios sin tantos rodeos dale pues hombre canción de 1975 de ACDC TNT hizo Griezmann para el Atlético Griezmann para el Atlético ya está listo Hernán volvió Griezmann al Atlético perdóname la interrupción continuemos Hernán David Cardoso hablando del numeral estupenda pregunta pero no tengo respuesta el nivel es muy bajo y los partidos aburridos no tiene técnico revelación Luis Carlos Paz en medio de la mediocridad creo que el técnico revelación es el de Envigado ah pues el de Envigado no es nuestro querido Alberto Suárez Suárez sí Alberto Suárez bueno Elías González dice no eso está declarado de cierto me pregunta Joffrey Rivera técnico técnico el que necesitan en su internet sí tiene razón el señor no pero hoy está saliendo como un cañón como un cañón del ay no me hables de cañones allá de la bahía mira Luis no Luis como así que Osorio pero bueno Antonio Duque el que no han echado otro vociferos da a Suárez en cambio Alejandro Restrepo tiene buena votación el técnico de Nacional sabes que me lo presentó una vez que fui tal vez a Medellín sí Osorio era estaba ahí trabajando con ellos Almir Espitia Restrepo Javier Lara Restrepo Darío Prieto Alejandro Restrepo parece que definitivamente entre el de Envigado Suárez que ya es veterano no Suárez no es que sea un pollo pero bueno está haciendo buena campaña con un equipo Martín cuya nómina puede ser que la quinta la sexta parte de una nómina por ejemplo de Junior o del mismo Nacional ¿no es cierto? sí ¿Quién Hernán? perdón la Envigado el Envigado ah Envigado sí claro cinco partidos ganados uno uno empatado uno perdido muy bien Envigado Notorious me dice Boder que lo hace bien si lo está haciendo bien contra el tributarista da Restrepo Andrés Manegas al de Envigado perdón y Juan Carlos Restrepo da Alejandro Restrepo parece que la tendencia está entre el de Nacional y por lo que hace Suárez en Envigado ¿no Martín? pero Alberto Suárez tiene una trayectoria muy larga para hablar de revelación pero digamos pero digamos que el término puede valer porque pues no se esperaba ¿no? fue como la sorpresa digamos en Envigado en Envigado y la sorpresa porque ahí tiene una trayectoria larguísima bueno hola Martín hay un jugador que yo creo ah la que le pusieron a Villa hoy en Argentina si es la primera vez que yo oigo eso Martín que solamente Boca Juniors lo admite como jugador si presenta excusas pide perdón no que locura a los hinchas al cuerpo técnico y a sus compañeros si no ni se aparezca a la escuela primaria no por eso pasa como un colegio o sea que es bueno pero Martín ellos tienen Villa sabe que eso por las malas el que paga el pato es él él tiene pero según bueno no sé según quien dice que él no quiere no quiere no él no quiere volver un periodista especialista en Boca en Boca Juniors un argentino Monroig de apellido Monroig dice él que que Villa no quiere quedarse en Boca ahora de pronto le toca pero en este momento no él sigue con la idea de irse ahora lo de Brujas parece que se cae porque va izquierdo como extremo izquierdo ah sí señor valga pues la redundancia en este caso para Brujas él estaba en el Brickton ¿no? de Inglaterra sí señor y estuvo lesionado no jugó mucho bueno no estoy noticias Hernán de verdad que es una locura porque te doy a veces no quisiera interrumpirte te voy a ayudar te voy a dar una ademola Luchman un extremo es muy buen jugador eh Val Lester estaba con el Leipzig ese jugador estuvo prestado el Fulham ese jugador fue una locura ¿veis? sí decían de joven que iba a ser una marranera bueno ademola Luchman nuevo jugador del Leicester muy buen jugador extremo es derecho juega por izquierda muy bueno bueno te voy a dar dos dame dos que tengo una que es la de Juan Hurtado el jugador venezolano que está en la selección y yo no sé por qué salió el nombre de él a relucir hoy cuando se dijo que Salomón Rondón va al Everton Martín Salomón pues lo querían lo querían llevar al Everton también querían llevar a Luis Díaz se cayó lo de Luis Díaz para el Everton en este momento ha colapsado lo de Rondón no ha sonado bueno y la Ix Moriba el volante juvenil que es maravilloso jugador llega al Leipzig ese jugador que sonó para varios equipos Moriba sale de Barcelona va al Leipzig hola Martín quién es William Palacios un volante colombiano volante ofensivo colombiano de 20 años quién es mira Hernán según entiendo si puede ser media punta según he conversado con la gente allí de de Zarzal que pues digamos que son una especie de call center de noticias que tienen en una pesebrera porque les gusta mucho también los caballos bueno ellos están en este momento despachando desde ahí son grandes personas y viven trabajando en el tema del fútbol y en el tema de los caballos de paso bueno pero William ¿de dónde? ¿dónde? él es de él es de Bahía Solano él empezó su carrera Hernán en las divisiones menores del Once Caldas William Palacios y fue ha jugado en Uy ha jugado qué cantidad de equipos ve que sea esto por Dios santo bueno Irapuato Cartaginés de Costa Rica Jaguales Manaví Manaos jugó en el Manaos ve bueno pero ahora que Cantolaos cantolaos del Perú pero ahora que mencionaste Nicolás Benedetti parece que saldrá del América Mexicano cedido en préstamo al Mazatlán de México donde está Rangel ¿no? parece bueno bueno Hernán buena noticia no sabía en esa sí guau me sorprendiste no lo sabía ve Hernán una cosa William Palacios sí Valfeirense de Portugal así es Santa María de Feira es la ciudad Santa María de Feira hola que interesante al noroeste mira al noroeste de Portugal guau hoy Godín hoy Godín el perdón el defensor uruguayo pues dijo una cosa que va a ser cierta dice mire esta es una eliminatoria muy atípica pues esta jornada ¿no? que y yo te lo dije ayer van a tener todos paraguas porque por ejemplo Tite de Brasil digo mire yo prescindí de nueve jugadores de la Premier no lo quiero tener líos con los ingleses yo les dije quédense con sus jugadores nueve Martín un equipo completo prácticamente claro advirtiendo que hay dos arqueros Allison y Ederson pero él dijo nueve entonces Godín dice todas las elecciones fíjate que ya dije que Chile no le prestaron dos jugadores entonces pero lo grave de esto Martín y ojalá los oyentes caigan en cuenta es que el rollo es ahorita pero el rollo va a seguir y te voy a decir por qué porque pedí hoy pedí hoy Martín cuáles son los partidos de la eliminatoria para Colombia con fechas si tenés lápiz apunta por favor bueno cuéntame ya te conté estos de ahorita pues el 7 de octubre Colombia visita Uruguay el 12 de octubre Colombia recibe a Ecuador el 11 de noviembre Brasil recibe a Colombia el 16 de noviembre Colombia recibe a Paraguay o sea que tenemos septiembre octubre y noviembre con partidos ya de a dos no de tres fechas entonces este problema de ahora o lo solucionan Martín o va a tener el mismo tratamiento para esos meses de octubre y noviembre no te parece claro además que el tema sigue siendo una zona de riesgo América ahora los jugadores con peso en el vestuario con peso en los equipos que se han consolidado pues ellos simplemente tomaron la decisión y no nosotros estamos comprometidos con nuestro país vamos a ir a representarlo ahora los jugadores que no tienen ese peso en un camerino o peso en un equipo pues no lo hacen es el caso de Sierra Alta el chileno que era del Watford y Brerton porque si ellos se van pues puede haber represalias y ellos no se quieren arriesgar en su club es entendible es bueno digamos es defendible esa posición pero hay jugadores que a Arturo Vidal le dijeron que no podía y Vidal que qué y vos sabes que él no come ni de almuerzo entonces simplemente voy a sus corotos y se va ahora hay que ver hay que ver porque ya no se sabe que no digo represalias pero qué condicionamiento podrán pondrán los equipos europeos cuando regresen los jugadores una es no digo negarles la titularidad pero decirle no recupérese descansa ¿cierto? y ahí te van sacando de titular esa es una no sé no creo pero multa no le van a poner porque no pueden ponerle multa ni nada es que es un compromiso existe el compromiso de jugar para la selección y los jugadores en eso pues han sido verdad muy entregados a su país pues y ellos han tomado te tengo te tengo un dato que a los oyentes Sao Pablo del Brasil tiene en este momento ocho jugadores extranjeros incluyendo a Orejuela el jugador colombiano tiene ecuatoriano Arboleda tiene Orejuela tiene jugadores argentinos y acaban de llegar dos más Martín ha llegado un muchacho Ariel Neves de Nacional de Montevideo y ha llegado Caleri un argentino que ya estuvo en San Pablo y andaba por España entonces en la norma brasileña en el Brasileirao y en la Copa solamente pueden jugar cinco extranjeros o sea que Crespo el técnico de San Pablo cuando juegue Copa o Brasileirao tiene que mandar a la tribuna tres para poder utilizar cinco Copa Libertadores es diferente puede utilizar a los ocho si quiere pero llama la atención Martín tanto San Pablo ocho extranjeros no es una locura Gabriel Neves un volante que quiso River en algún momento es un volante de marca zurdo ese jugador tiene 24 años y está Caleri Caleri estuvo en Sao Paulo en 2016 Hernán tuvo una corredilla larga por Europa él salió de Old Boys para Boca y de ahí para Sao Paulo y luego a Vues a Malas Palmas a la vez español y a vos como te gustan esas identificaciones faciales este tiene bigote para que apropes con bigote este Neves ven fue detenido vos te acordás de un jugador portugués Rubén Semedo está en Grecia hoy creo está en Grecia es tremendo pelafustán es tremendo ¿cómo? detenido agresivo violación en grupo dos él y otros salvajes a una niña de siete años no se me locura este man él cuando jugaba en Villarreal ya estuvo en la cárcel ¿ah sí? sí por agresión por portar armas amenazar con arma por un robo es tremenda mami Rubén Semedo es un central que sí es un olimpiacos de Grecia veintisiete años portugués no confundir con Nelson Semedo que es el lateral derecho aquel de que era el Barça y ahora está en Wolverhampton este es Rubén Semedo y no son familiares bueno hola el Pato Fillol está con con la co ¿cómo te parece? y con la co y un histórico de River Bochini que siempre se dice que es el gran jugador dijo mire si el Kun Agüero piensa regresar a Independiente con treinta y siete años no va a servir o sea cuando ya le dijo termine su carrera para allá en Europa aquí no venga pues a no que a los treinta y siete años que le puede aportar a Independiente dice Bochini bueno hola el estadio Manuel Murillo Toro que en su época en Ibagué era el estadio de San Bonifacio fue el primer estadio que tuvo Ibagué está en una adecuación de iluminación moderna cosa que me alegra los estadios hay que mejorarlos no es claro no son de los equipos pero hay que mejorarlos ¿cierto? si claro bueno el West Ham ha comprado un checo un jugador de República Checa que le fue bien el Mundial Kral Kral es un volante si Kral volante mixto que está en el Spartak de Moscú llega al West Ham este jugador yo lo vi ahorita si ya la hora tenemos las 14 y 48 son 9 y 48 Martín se está cerrando el libro de pases de Europa ¿tienes algo para acelerar el ritmo o ya no? ya no pues a ver ¿qué te digo Hernán? ya definitivamente se cayó entonces lo de Kila de Mbappé pusieron 200 millones de euros eso sí Camavinga al Real Madrid bueno tengo una una que no la has dicho señor Seferovic el jugador suizo del Benfica rechazó oferta del Fiorentina y se queda en Portugal en cambio Martín salió un jugador un delantero brasileño Carlos Vinicius salió de Portugal sí no sé para dónde pero se fue otro que se fue centro delantero centro delantero zurdo bueno entonces él no quiere en el PSB Martín también es un delantero brasileño tenemos que ser muy sinceros tanta bulla que hubo y mira no hubo transferencia para Luis Díaz no hubo transferencia para Muriel no hubo transferencia para Zapata el único fue Borré que llegó a Alemania es el único hasta ahora digamos de esos jugadores tan mencionados ¿no? Morelos sigue en Rangers tampoco se movieron Roger Martínez sigue en México que también se había dicho que Boca y que no sé qué ah y James ni hablar no lo de James ni hablar lo de James sí tremendo porque bueno le toca quedarse bueno Martín también decirle toca con semejante contratote ojalá la lucha y Benítez cambie la opinión ¿no? vos lo que querés decir es que es poca lucha ¿no? no pues vamos a ver es el tipo que de verdad que a mí me parece que el fútbol de James es una locura me gusta ese jugador pero bueno ojalá le ponga las pilas hermano la verdad que sí porque es que hola Martín ya hemos contado lo de Sebastián Pérez ¿no? que quedó en el Boavista definitivamente ¿no? lo compró el Boavista Hernán ya se lo compró a Boca le fue bien bien y el Milán hizo unas contrataciones rarísimas Hernán Martín o sea lleva a este Junior Mesías lleva otro volante ofensivo del Burdeos que llama Jacín Atli hola es un volante ofensivo pero es derecho es loquísimo loquísimo lo que está sucediendo amigos unos detalles numéricos que demuestran como el fútbol de nosotros lo manejan más de los directivos mira el Once Caldas desde el 2012 o sea hace nueve años ¿no es cierto? nueve años ha tenido doce técnicos nueve años doce técnicos no puede ser y el Bucaramanga tampoco se queda atrás el Bucaramanga en dos años y medio ha tenido ocho técnicos no por eso te digo yo Martín el manoseo de los técnicos es una cosa terrible hola no eso no puede ser sí Hernán William Hernán recordemos eso William el extremo brasilero llega al Corinthians ¿no? ah sí estuvo catorce años en Europa William es de la entraña del Timao treinta y tres años estuvo en Shakhtar Donets en Ansi en Chelsea en Arsenal ha llegado al Corinthians compañero de Cantillo que contratación tan brava eso bueno me dicen que Santa Fe tuvo varias reuniones con la alcaldía de Bogotá y logró un acuerdo que permitirá que el público asista al Campín por ejemplo en el partido del fútbol femenino el próximo sábado a las ocho de la noche es decir no va a haber restricción para el ingreso del público bueno vamos poco a poco Martín mientras ah Graterol el arquero venezolano obviamente convocado por la selección de su país ¿no? así que Hernán el venezolano volante muy buen jugador que está en el Granada Yangel Herrera llega al Español de Barcelona a Yangel Herrera porque hay otro que se llama Ander Herrera que es el que está en París ¿no? sí señor ese es el volante español mira y dejaron libre Martín y le pagan en el contrato lo que le faltaba los del París a Pastore no París no estaba en Roma era Pastore había Pastore si Pastore estaba en Roma bueno queda libre le pagan el contrato que esa es otra pues ¿no? ¿sabes cuál es la noticia del día? pues definitivamente lo de Griezmann regresó del Barcelona al Atlético eso es una locura y la cifra escandalosa que ofreció el Real Madrid y no le pararon ni bolas ajá jugador del Torino amigos atención atención Keita Baldea ha salido del Mónaco es nuevo jugador del Cagliari amigos estás cogiendo como un masonete masonete no hoy sí que has gozado ¿no? yo te carambas hoy te voy a hacer la pregunta que siempre me haces ¿cómo la estás pasando? pues de película mamando gallo te voy a responder de manera muy sucinta aquí me gustó la respuesta de Bolillo Gómez que lo pues lo ratificaron ¿no? y dijo mire mi continuidad la evalúo lunes o martes ¿ya entendiste el mensaje? ¿cierto? yo estoy en mi video acá Hernán yo estoy en mi película estoy pendiente yo estoy en mi cinta ¿sí me entendés? ¿viste que ese Roy Barreras andaba con maletín y billete? no me acordé de la época del maletín que mandaban claro mandaban emisarios con billete en rama para pagarle premio a determinado equipo para que le ganara a fulano y se atravesara ¿no? ¿en cuántos maletines caben 70 mil millones? o sea digamos hablando de no pues en billetes de 100 mil por eso en cuanto o sea pero en cuántas maletas es un container oiga container de plata ve Hernán tenis praet el jugador que está en el Leicester belga volante marca bastante interesante amigos ha llegado al Torino no Martín me estás dando unos nombres de unos pasajes no Hernán es importante es importante ¿qué te parece? no los futboleros amigos saben que a vos te gusta el fútbol de todo tipo a vos te gusta claro mira que y el comportamiento de los jugadores mira que hay un Nahuel Zárate que manejando su automóvil chocó un taxi y murieron dos personas prisión de 5 años yo creo que ese jugador era de Boca en las 5 años tal vez era de Boca Nahuel lateralista mira que él tenés toda la razón él empezó en Boca Hernán es un lateral izquierdo tiene 28 años esa noticia ha sido una locura en Argentina en 2018 embistió a un taxi en su carro iba bajo efectos del alcohol y resulta que iba a 191 kilómetros por eso es tan grave porque él sabía entonces se le llama doble homicidio por dolo eventual él sabía que borracho pues podía causar un accidente así de este tamaño mató dos personas de uno de 54 y otro de 55 él jugó en Boca jugó en Godoy Cruz jugó en Unión está en el ascenso lateral izquierdo a nombre de los agueros del Bucaramanga me parece una injusticia no hay mirándolo si decimos siempre que a los técnicos los contratan por buenos y los echan por los malos resultados en este Oscar Upegui eso no se cumplió ese muchacho venía haciendo con el Bucaramanga una buena campaña es que también tienen que mirar cuál es la nómina que tienen pues y el hombre el equipo sí, perdió y ganó también pero no había motivo Martín para sacar al señor pero así se manejan bueno Martín ¿cómo no? ¿el que llegó? ¿el que llegó? ¿el que llegó Torres? que le va a tocar cerrar las transferencias porque las transferencias van a terminar ya van a ser las cuatro ¿qué? de las dos Hernán un jugador que vos conoces un jugador que vos conoces del del Paranaense Vitinho ¿qué pasa? media punta ese jugador creo que es de la selección olímpica de Brasil va al dínamo de Kiev Hernán el goleador ese era compañero de Cunha el otro jugador que se fue para Europa para Atlético al Atlético de Madrid bueno Andrés buenas torres buenas tardes buenas torres buenas torres Andrés Andrés Tardes ¿cómo estás Andrés? buenas Martín doctor Peláez ¿cómo están? le toca seguir hola Andrés pendiente ¿cómo la estás pasando? quedan bien quedan dos horas doctor Peláez para que se cierre el mercado de pases en Europa y hombre más allá de la bomba en papel pues pendiente de lo que va a pasar con los nuestros ¿no? porque James no se quedó con lo cual al menos hasta enero ahí sentado y Luis Díaz también pero Luis Díaz por lo menos sí lo de Luis Díaz Aleverton se cayó Martín pero pues por lo menos él en el Porto está jugando pero es que exacto está jugando James creo que es más preocupante y también esperar a ver qué pasa con Falcao ¿no? que está sonando duro para el Vallecano que están sonando duro para el Rayo Vallecano exactamente pero yo creo que entre el Rayo Vallecano y el equipo Inter de Miami se va a ver una diferencia me imagino no y me dicen que en la MLS ya se cerraron las contrataciones o sea que sería este enero me gusta que entonces me gusta que esté en España me gusta a mí me gusta que vaya al fútbol español me encanta y ojo ese Rayo Vallecano Hernán el fin de semana pasado Andrés le ganó 4-0 al Granada o sea lo trituró y te voy a decir tiene un franco tiene un franco angoleño para que juegue con Falcao Hernán un media punta zurdo que mide 1.90 en teca llama él te voy a decir en ese Rayo Vallecano jugó Fernando Morena uno de los goleadores de la Copa Libertadores de América y jugó el mexicano Hugo Sánchez bueno jugó en los tres equipos de Madrid exactamente bueno Andrés ese Morena ese Morena era un 9 surdo uruguayo ay déjelo es quieto Zapeleta fue un penalti a contra Hernán sí señor Peñarol Cali bueno Andrés el menú que va a estar adobado con las últimas novedades de Europa en cuanto a fútbol cuál es el menú sí señor vamos a estar hablando por supuesto pendientes de ese mercado de pases vamos a estar hablando también doctor Peláez del festival de jazz en la ciudad de Medellín del festival Alimentarte en la ciudad de Bogotá con la fundación Corazón Verde usted sabe que es un evento tradicional de la ciudad la tragedia de Armero que llega a Amazon Amazon Prime va a haber películas sobre la tragedia de Armero y vamos a estar hablando también vamos a intentar hablar con uno de los medallistas paralímpicos que hombre hay que decirlo los atletas paralímpicos de nuestro país están haciendo una gran gran presentación pues mire le quiero decir usted me confirma son 12 las medallas que han ganado los colombianos los atletas o no sí señor 12 sí señor y nos están haciendo una gran participación y eso hay que aplaudirlo y reconocérselo porque a ellos les toca el doble de duro de lo que de lo que le toca a los otros muy bien y 15 15 medallas tienen 2 de oro 5 de plata 8 de bronce muy bien pues ¿y quién lo invito? sí señor gracias a la hora del regreso y lo mismo una invitación para los oyentes que amablemente nos han acompañado en este trote al cual nos ha llevado Martín con las transferencias y por favor continúen permanezcan aquí porque ya llegó Andrés Torres con muchas historias gente personajes música por favor Caracol Podcast la verdad no se ha llevado a salir porque ya no se ha llevado a salir de la mañana pero no se ha llevado a salir Gracias.